Javier, preguntarle por dónde pasa esta derrota histórica para Everton de Viñalmar, una derrota por seis goles a dos, con un Everton que defensivamente me parece que no logró nunca sobreponerse a los ataques del cuadro de uniones en la calera, y por dónde pasan las responsabilidades de esta derrota. Bueno, si hablamos de responsabilidades, la responsabilidad es mía. Lo que podemos analizar es el contexto donde nos toca arrancar perdiendo, con una distracción, nos ponemos uno a uno, en la jugada siguiente penal, expulsión injusta, y nos deja con diez hombres contra un equipo de punta, que viene jugando Copa Internacional, o venía hasta hace poco jugando Copa Internacional, y donde se encontró en una noche que le salieron todas. Arranca el segundo tiempo, nos ponemos tres a dos, en la jugada siguiente meten el cuarto, y a partir de ahí los que pateaban salían para el arco, y una chilena entró en un ángulo, y en el 4 a 12 terminó el partido, un rival preciso, un rival que le salen todas, y un equipo que tuvo que jugar con un hombre menos, producto de una mala decisión arbitral, ahí es donde se da la diferencia que se da. Después tuvimos alguna jugada como para poder, algún cabezazo, alguna jugada a la de Prae, que podíamos haber acortado la distancia, pero el partido quizá no era para un 6 a 2, era un partido de 4 a 3, querían haber ganado ellos claramente, pero, vuelvo a decir, lo que pateaban le salía al ángulo o al arco, y jugar con un hombre menos contra este tipo de equipos que son de punta, se pagan cargos. ¿Cuáles son las críticas defensivas que se le puede hacer a este partido? Con un Everton que, insisto, ofensivamente generó ocasiones, de hecho logró marcar dos, se generó un par de ocasiones más, pero defensivamente cuando le llegaron a Everton de Viña del Mar, le convertían. Prefiero decir que hay que trabajar la concentración, trabajar defensivamente, aumentar la eficacia y no hablar de responsabilidades puntuales. Vuelvo a decir, si hay un responsable que debe absorber esta derrota, soy yo, y la sumo como entrenador del equipo. Los nombres individuales de quién pudo estar bajo o no, quedan en análisis que yo haga del partido para conversar con los futbolistas. Después ustedes tienen todo su derecho a hacer su propio análisis, pero yo no voy a nombrar puntualmente acciones defensivas que hayan tenido que ver con los goles que nos convirtieron, porque uno va a decir que el único responsable del equipo soy yo. Por último, este es un resultado que en muchos casos, en base a estadística y también en base a todo eso, son resultados que cuesta mucho revertir esta situación. ¿Cómo se da vuelta un resultado de esta categoría? Si es que se puede dar vuelta, ¿qué cree usted sobre esta situación? Ganando el jueves, dejando atrás en el próximo partido, la tristeza que hoy todos tenemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Diego. Y la última pregunta de los medios de comunicación es para el Miss Cuadra del Mercurio de Valparaíso. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Es que no se increíble para preguntar? Escucho, no lo escucho bien, no sé si hay alguien más. Muchachos, por favor, no están con su fondo, apagan los micrófonos porque interrumpen la conexión del colega. Gracias. Ahora sí, Luis. Perfecto. Bueno, Javier, consultarle después de esta dura derrota de esta noche, si usted se ha planteado salir de Everton y dejar el club después de este resultado y en general los últimos que se han venido dando. ¿Y usted por qué piensa que yo me lo plantearía? No sé, le pregunto a usted si considera que esta derrota puede ser causal de su salida. Si tiene esa inquietud, pregúntele a los dirigentes. Yo estoy trabajando, mi contrato termina el 31 de enero cuando termine el campeonato. Si la decisión dirigencial tiene que ser otra, vendrá a hablar conmigo cuando lo tenga que hacer. Así como en alguna parte del torneo nos salieron mejor las cosas, en esta parte del torneo nos está costando más y este es el único partido de todo el torneo donde el equipo le costó un partido de esta manera. Nunca perdimos cuatro partidos seguidos, nunca nos habían goleado. Entonces, si la dirigencia tiene que tomar algún tipo de decisión, vendrá a hablar conmigo. Yo seguiré trabajando hasta mi finalización del contrato. Perfecto. Y por otro lado, ¿cómo se levanta la cabeza tan rápido para un partido difícil como es contra Curicó y luego el Clásico Porteño? No tiene esas cosas. Tenemos cinco partidos seguidos cada tres días. Curicó, Wander, luego tenemos otro en mitad de semana, otro el fin de semana siguiente. Tenemos muchos partidos por delante para que el equipo pueda levantar cabeza y mostrar otra cara para lo que viene, las trece fechas restantes que quedan del torneo. Respecto al Clásico Porteño, ¿ha tenido alguna novedad considerando que todavía no hay estadio? No, estaremos como lo hacemos habitualmente. Perfecto. Tendremos que esperar la resolución de la NFP, dónde y a qué hora se va a jugar el partido. Pero, ¿sus intenciones son jugarlos el próximo fin de semana? Sí. Es la fecha programada para el partido.